Radio Natividad, 101.7 FM, presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque Cuida tus pensamientos, ten cuidado con tus pensamientos, porque se volverán palabras ten cuidado con tus palabras, porque se volverán actos, ten cuidado con tus actos, porque se volverán costumbres ten cuidado con tus costumbres, porque serán tu carácter, cuida tu carácter, porque será tu destino, será tu vida